La mañana de este jueves en el Estadio Fiscal Antonio Rispoli se efectuó la tercera edición de la actividad Cuerpo, Mente y Movimiento Bienvenida a Primavera. La iniciativa intersectorial buscó promover la importancia de la actividad física y salud mental en los niños. En el marco de Activa tu Primavera estamos celebrando ya la cercanía del primer año, del inicio de los Juegos Panamericanos del año recién pasado, este 20 de octubre, y como regalo de cumpleaños las actividades se van sumando sistemáticamente a esa fecha. Logramos motivar y establecer nexos con colegios que nos pudimos reunir en este hito tan importante. Tenemos Ceremia de Salud, Ceremia de Educación y también Desarrollo Social, que juntos hacemos esta gran fiesta del día de hoy. Organizada por las carteras de deportes, educación, salud y desarrollo social, la jornada convocó a 300 estudiantes de quinto y sexto básico de 11 establecimientos educacionales de Punta Arenas. Me pareció muy bien, porque hay distintos colegios y así como puedo conocer más gente, y me divierto. ¿Qué es lo que han podido hacer hasta el momento? Lo que más me ha costado. Recién esta actividad que fue de una colchoneta con una pelota yéndola pasando hasta el final. Está muy buena, está divertida, nada que sí está muy buena. ¿Y qué es lo que han hecho hasta el momento? Actividades cooperativas con los compañeros. Fui buena la actividad, muy buena. Me encanta que inviten a colegios a participar, muy buena. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que han hecho hasta el momento? Hasta el momento puros juegos muy divertidos. Estoy muy contento por esta actividad que se hizo. Hubiera venido mi hermano, hubiera sido mejor, pero no se pudo. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que han hecho hasta el momento? ¿Ah? ¿Qué es lo que han hecho hasta el momento? Juegos. Me gustaron mucho las actividades y lo que más me gustó fue tirar la cuerda. Siento que es un juego entretenido, incluso todo. Oye, ¿debería repetirse este tipo de actividades? Sí. La actividad fue un éxito, aprovechando el buen clima para motivar a los más pequeños a adoptar hábitos saludables y fortalecer su bienestar. Gracias.